El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada tomó en noviembre de 1996 la decisión de imponer el modelo neoliberal que garantizaba la inversión extranjera en las minas de oro de Capacirca y Amayapampa, al norte de Potosí. 22 años después, la masacre de Navidad permanece impune, al igual que sus protagonistas, los ministros de gobierno, defensa y trabajo, los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Destacaron también personajes relacionados a este hecho, como Víctor Hugo Cárdenas, Carlos Mesa y Raúl Garafulic, los dos últimos vinculados al periodismo. El 14 de noviembre de 1996 la prefecta de Oruro del MNR envió 150 policías para desalojar a los trabajadores de Capacirca emergente de la decisión del sindicato minero de defender las fuentes laborales y cumplimiento de convenios firmados. Las tropas fueron sorprendidas y desarmadas por los mineros Sánchez de Lozada, enfurecido, determinó ya por presiones externas y Garafulic, imponer la ley de la fuerza y garantizar la inversión extranjera. El entonces presidente, también con intereses mineros, ordenó la preparación de un plan de desocupación de los mineros de Capacirca y Amayapampa, empleando la fuerza militar y policial no para ese momento, sino después de que cesaran las protestas en las calles contra la nueva ley INRA y la ley de pensiones, pero de pronto deberían seguir las negociaciones pacíficas. El 17 de diciembre, Vista Gold convocó y provocó a los mineros con el secuestro de sus dirigentes de Mayapampa. Los obreros liberaron a los suyos, expulsaron a los administradores y tomaron la mina. Los periódicos y canales gonistas comenzaron con su tarea de desinformación y solo cuando la violencia en escalada era inocultable, enviaron al terreno de operaciones a corresponsales, como Carlos Mesa, quien entrevistó al prefecto de Potosí. Este le dijo que no había violencia y menos víctimas. Además, el entrevistador agradeció por ese dato que desmentía las denuncias de la Central Obrera Boliviana y la Federación de Mineros. Días después, el 19 y viernes 20, además del sábado 21, la Federación de Mineros, la Central Obrera Boliviana, Radio Pío 12 y Derechos Humanos se confirmaron la muerte de nueve hombres, mujeres y niños, más 50 heridos en Amayapampa, Capacirca y Lallagua. Entre las víctimas, el coronel Eduardo Rivas. Gracias por ver el video.